Aquí está nuestro amigo Chalón y volvió con más fuerza. Bienvenido Chalón. Chalón, gracias. Dios volvió y me mandó al pueblo para que ustedes de arboletes, católicos, evangélicos, venezolanos, se arrepientan, abandonen el pecado, dejen de ser chismosos, envidiosos, hipócritas, fariseos, porque si no se arrepienten, no habrá salvación y van para la baila. Las mujeres de arboletes, católicas, evangélicas, venezolanas, arrepentirse, abandonar el pecado, dejar de ser chismosas y envidiosas. Los ricos de arboletes o antioqueños a vender las propiedades, abandonar el pecado, arrepentirse, vender las propiedades y repartirle la plata al pueblo y a los trabajadores. Porque Jesucristo dice que los ricos limpios vinieron, limpios se van. Chalón.